No te pío, no te debo, me voy de tu vera, por guía me guía, si has pagao con oro, mis carnes morenas, no me lo digas pa' yo, que estamos en paz, no te quiero, no me quieras, si dos me lo diste y una te pedí, no me eches en cara, que tú lo perdiste, también a tu vera, yo tú lo perdí. Bien pagada, si yo soy la bien pagada, porque tus besos cobré, y a ti me sube entregar, por un puño de parné, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fui yo, mujer. Bien pagada, si yo soy la bien pagada, porque tus besos cobré, y a ti, y a ti me sube entregar, por un puño de parné, bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada. Gracias. 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 Gracias.